Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en la Tierra de Downward Con la campaña con el Imperio Romano de Oriente La batalla aquí, que es bastante importante Que creo que puedo ganarla, tiene poca caballería Yo tengo bastante, como ves Y de élite, de élite Ojalá tuviera Taffmata, pero no es el caso Tengo Scubitoris Y el problema son los refuerzos Se llama refuerzos Que a saber por dónde van a aparecer Seguro de su retaguardia Lo más seguro Tengo aquí la catapulta Tengo Sextos escondidos Los veamos en defensivo Quiero aguantar lo máximo posible Pero los arqueros también, es que No sé si estos tienen mayor alcance 150, vale, sí Me empezamos mal Tengo ya también una de arqueros A ver si lo puedo arreglar con la catapulta Lo de los Arqueros Aquí tengo las hachas para romper Pero vamos Es que lo de los arqueros no me preocupa Estos arqueros, estos sí A ver si lo de los arqueros no me preocupa A ver si lo de los arqueros no me preocupa Vale, por aquí Aquí tiene que disparar Vale, está concentrado todo por aquí Voy a ir Desplazándome un poco Vale, ya empieza a hueler Tierra y caña Es que información dispersa no voy a dar a nadie O si O si Rodea No ataques así Es una tontería perseguirlos Se ha escapado Vale, ataca ahí Me viene a todo por la caballería Oye, esta caballería cuánto aguanta Son saqueadores Nada, necesito avanzar Nada, necesito avanzar Nuestros hombres huyen, cobardes Vente por ahí Vale Vale Pero es que por qué Si es que no son nada No ataques contra caballería Ahí está Ahí está Estamos disparando contra la caballería Paso Mientras distraerlos un poco Ya Me conformo Venga, es que necesito Un tumbo Un tumbo Un tumbo Por aquí Y todo aquí Van a chocar Vale Perfecto Que choquen Ya tenemos el flanco libre Vale Vale Ahora sí No quiero perder la bonificación de carga Vale Vale Necesito las hachas aquí Vamos a poner una carga ahí Vamos a poner una carga ahí A ver si sale bien A ver si sale bien Vale Vale, ya está Es que necesito esta caballería Deja de disparar ahí Otra carga Con los catafractos Vale 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 Demasiado fácil era esto Vamos a desplazar a nuestro general Vamos a desplazar a nuestro general Vale Vale Me han atacado la catapulta Vale 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 No puedo perder la catapulta Vale Vale No se han atacado Pero la caballería se ha encargado Vale Bien Es que renta muchísimo lo de la caballería No se han atacado Vale 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 Ahí van Una carga bastante mala, ¿no? Muy mala, de hecho Vale, viene el general enemigo Ponte ahí Vamos, de aquí no se va a acabar ni uno Vale, las catapultas las tengo que sacar de ahí Vale, las he salvado Ya te lo digo yo, que esto está ya ganado Hemos tenido al principio unas complicaciones por flancos, pero poco más Uy, esos arqueros No, no, yo no, hasta que no muera el general Que queda Ah, vosotros Victoria Buena victoria Muy buena victoria Estoy contento ¿Me hemos matado al general? No, todavía no Ch, estate quieto, catapulta, anda Darker o sí Ya está muerto el general enemigo Se me han escapado 8 Creo que sí Vale, sí No es que no me ha salido nada Pero bueno Se me han escapado 8 y 4 Que es uno, eh A ver, la posición también ha sido muy buena Madre mía Madre mía, masacre No les ha dado tiempo ni a sangrar Y aquí mirad Se me van a escapar ¿En serio? ¿Que es un tío? Bueno, son dos, voy a por estos Si, se han escapado Sí, se han escapado Que les ha quedado 180 imposible No puede ser Que ha quedado una de corte Los arqueros La caballería Que he sido la que ha escapado Muy bien Muy bien, este general me gusta Tiene bastantes estrellas ya Todo un veterano Bueno, ahí no se atreven a atacarme Así que, perfecto A ver, ya huyen Bueno, huyen Vuelven a esos territorios Los galos Y en paz ¿Dónde están los rebeldes? No los veo Aquí ¿En serio? No, no me da tiempo Bueno, sí Si se hace esto Ya está Me ayudan los marcomanos Que son Ya hay dos rebeldes No ataques No ataques Si no ataques Tienes otros objetivos Vale, esto Un campo Quiero un campo Un campo Un campo Un campo de reunión Y un Una capilla griega Esto lo vas a quitar Y ahora Acueducto lo vas a dejar En Roma En Roma ¿Qué hacemos aquí en Roma? Pues Vas a quitar esto Vas a poner esto A mi cultura Esto lo vas a quitar Y esto también Vale Vale, Dacia Lo que vamos a hacer en Dacia Es Atacar a este ejército Que me va a oír Obviamente Porque es un Cobarde Tenía que haberlo luchado Me va a perder Hombres aquí O eso Espero que no Espero que no Ah, ni uno Yo aquí no veo bajas Así aquí Ha muerto su emperador Por cierto Ahora es este Y ocupamos Me he cansado ya Esto Gracias No tengo prisa Ninguno Bueno Ponto aquí Vale Vamos a subirte De nivel Está igual Ya sé que es un ejército Ocupado Pero Ocupado por el asedio Pero Bueno No pasa nada Vale Esto aquí Con problemas de comida Siempre problemas de comida Saludos Amigo No, no quieres Solo si me lo propones Todo Si no Vamos a ver Como está el mapa Los Jutos Gobiernan Bueno Gobiernan Sí Tienen Bastante Parte de Francia El interior de Francia También los Perineos Y Tarragonesis Menos Menos Sextamia Hispania Tiene la zona Hebética Esto interesante La campaña Los burbundios Madre mía Los burbundios Que tienen Todo esto Los unos Bueno No hablemos De los unos Que los únicos Que sean bien Son con Con Mauri Y con Mauri ¿No? ¿Verdad? Sí Y conmigo Y con parte Ah El Adaliz El Adaliz El Adaliz No me deja Así va Ahora sí Venga Ahí tenemos El Adaliz Para que Instruya Vale Y me quedo Enza Ahora en Roma Porque necesito Salir de este mar Al Mediterráneo Sería Capturar Neapolis Pero ahora Como están las cosas En Roma Mejor no salir Lo voy a hacer Aparte A que se encargue De De esta zona Ah Si puedo salir Bien 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 Aquí tengo al senador Está fatal Esta zona Por el asedio Entre otras cosas Porque Creo que también Al tener El asedio Pues Da menos Es enorme La ciudad No tengo que mejorar Los cultivos Enorme Creo que es más grande Que Roma Constantinopla Sí Constantinopla Es muchísimo más grande O es esta A tope Ahora se está Haciendo La urbe Que te da Las murallas Más altas Pero Roma 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 Sí Roma También está Entera Es ciudad Grande Ciudad eterna Bueno Que me voy De tiempo Bueno En el anterior capítulo También me fui De tiempo Un poco Un poquito Solo Un poquito Espero que os haya gustado Y hasta luego Hasta luego No Vale Se loved Gracias.